No le ha ido mal, ha sido alcalde de Irapuato, ha sido funcionario del gobierno del estado por varios años a nivel subsecretario. Uno de sus últimos encargos fue la titularidad del Instituto del Migrante. De ahí saltó a una diputación en la pasada elección de 2015. Bueno, pues ahora salta, pero a las primeras planas de algunos medios de comunicación, al saberse que en un juicio por un préstamo que no liquidó a un particular, estaban a punto de embargar de su dieta. Parece que esto ya ocurrió el día de hoy. Después de dos años sin dar respuesta a este pago, el particular acudió a los tribunales para demandar a Luis Vargas. Carmen Pizano, que está en Guanajuato, y Edith Domínguez, en Irapuato, nos tienen toda la información sobre este caso. Hablaré primero con Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Bueno, pues comentarte que... A ver, deja preguntarte, ¿habías escuchado esto de que le embargaran a un diputado su sueldo? No, no, no. Es histórico. Bueno, así también va la cabeza de la nota en zona franca. Es un fallo histórico el que un juez ordene al Congreso del Estado directamente a la Dirección General de Administración que se le embargue el 30% del excedente de su sueldo. Esto, traducido, bueno, hice la cuenta y serían aproximadamente 32.100 pesos al mes lo que se le estaría embargando. ¿Cómo saqué? Esto es una fórmula que se aplica. El salario mínimo diario es de 73 pesos aproximadamente. Si lo multiplicamos por 30, que es el número de días del mes, da 2.700 aproximadamente. Bueno, el sueldo neto de un diputado actualmente es de 110.000 pesos. No, no les va nada mal, ¿verdad? No, nada. Más un montón de prestaciones adicionales, Carmen. Exacto. Pero si de estos 110.000 pesos le descontamos a 3.000 pesos, que sería como el salario mínimo, quedan 117.000. El 30% de estos 107.000 son 32.100 pesos. Y con esto, ¿cuánto se va a tardar en pagar su deuda? A ver, y también, bueno, haciendo cálculos de la deuda, son 500.000 pesos de deuda, más el 6% anual de intereses moratorios, es aproximadamente 150.000 pesos de intereses anuales. Entonces, quedaría 650.000 pesos de deuda, más los gastos del juicio y la costa, así se maneja gastos de juicio y costa, que ayer, hablando con Roberto Pauceo Pimenta, me comentaba que sería de aproximadamente 10.000 pesos de estos gastos de juicio y costa. Entonces, estimando que sean 660.000 pesos lo que tenga que pagar, y se le descuenta 32.100 pesos. Un par de años pagando, ¿no? Va a ser el resto de la legislatura, prácticamente, y a lo mejor todavía queda de ver un poquito. Así, haciendo cuentas de manera rápida. Bueno, muy bien. Sí, Carmen, adelante, completa la información. Bueno, te comentaba que la resolución, bueno, ya salió el día de ayer, hoy se va a conocer este fallo de una juez, donde ordena... ¿Quién es la juez? ¿Tienes el nombre? Lorena, está en la nota, pero déjame recordarlo, es Lorena, 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 ay... Bueno, si te acuerdas me lo pasas más tarde. Oye, pero ya hay reacciones de Luis Vargas, en Irapuato lo logró entrevistar Edith Domínguez. Tenemos un video, un video y un audio, porque, bueno, parte se grabó en el iPad de Edith y parte en la grabadora de un compañero suyo. ¿Te parece que lo escuchemos para que veas cómo está reaccionando Luis Vargas a toda esta situación? Carmen, y luego regresamos a comentarlo. Me parece muy bien la ronda. Muy bien. Vamos a ver lo que le dijo Luis Vargas, hoy por la mañana, en un evento público, donde hubo la oportunidad de dialogar con él, a mi compañera Edith Domínguez. ...500 mil pesos, pues, ¿qué opinión le merece para que utilice este dinero? ¿Dónde salió eso? La denuncia la tiene la aposa Roberto Salcedo Pimentel, y hay una resolución, van a pagar el dinero. ¿Pero dónde salió eso, la noticia? La noticia salió en Zona Franca, señor. En Zona Franca, no, pues no la leo yo, fíjate. Bueno... No debe ese dinero, no le prestaron esos 500 mil pesos. No, pero pues es una situación que se solucionó hace muchos años. ¿Le hablo para usted? En un momento dado, claro que sí. Sin embargo... En un momento dado, este... Me agarras desprevenido, porque... Pues yo no leo Zona Franca. Pues no le dice que no lea Zona Franca, ya le le dan de... Por salud mental. Por salud mental. Sí. Sin embargo, ¿usted tiene una resolución? ¿Ya le informaron o no le han informado? No. ¿Qué opuesto que está el asunto? En aquellos tiempos yo contraté unos abogados, porque la situación se estaba revolviendo y yo no tengo culpa alguna. Entonces no va a pagar ese dinero. No, no es que no lo pague, se pagó. Ya lo pagó. Pero sin embargo, hay un documento firmado que ellos hicieron valer y de... Ahí sí les pido que esa información que me pides tú a mí, pídala en el Ministerio Público. ¿Qué te parece, Carmen? Dice el Gruero Vargas. No leo Zona Franca por salud mental. Así son nuestros diputados, ¿no? Que discriminan a los medios de comunicación. Bueno, pero además no se informa a través de los medios, pero yo creo que sus abogados tampoco le informan de la resolución que ya salió de la sentencia desde el 2013, donde se le ordena el pago de los 500 mil pesos, más el interés moratorio, más los gastos del juicio y las costas. Entonces, bueno, pues completamente desinformado, ¿no? Déjame escuchar y escucha también la segunda parte de la entrevista, porque solamente se grabó en video una parte, la otra es un audio, porque también se pone interesante. Vamos a oírlo. Ok. A ver, ¿todavía no estamos listos? No, me dicen que esperamos un poco para escuchar el audio. Pero bueno, como decíamos, situación histórica que a un diputado de Guanajuato le embarguen el salario, una parte del salario, por una deuda desde el 2011. Él dice que ya pagó. Creo que cuenta una historia de que no le entregaron el pagaré, ¿no? Que firmó y es lo que ahora se está haciendo válido. ¿Algo así te dijo a ti, Carmen? Exacto. Bueno, en la contestación de la demanda de los documentos a los que tuvimos acceso, el diputado Luis Vargas señalaba que él ya había pagado, que se había entregado el dinero en billetes de 500 pesos en una bolsa negra a Jaime Rayo Gusto, que si le habría prestado estos 500 mil pesos para financiar una campaña política. Eso, así es como se maneja. Y que, bueno, él fue en el mismo julio del 2011 y en un restaurante del municipio de Irapuato le entregó la bolsa negra con todos los billetes sin testigos y tampoco le entregó… El recibo. Bueno, pues qué mal, ¿no? Qué mal que no vaya a pedir. La jueza se llama Lorena Dolores Villaseñor Garay. Así es. Así lo reflejaste en tu nota. Vamos a escuchar ahora sí esta segunda parte de la misma entrevista que es el día de hoy ocurrida en Salamanca. Ok. Villaseñor Garay. Así es. Así lo reflejaste en tu nota. Vamos a escuchar ahora sí esta segunda parte de la misma entrevista que es el día de hoy ocurrida. Lo exhibe en un noticiero y quién es el que demanda. Nomás pregunten. Pregunten la calidad de personas que son. Y en ese 2011 que usted no jugó nada en algún puesto electoral, ¿para qué utiliza ese dinero, señor? ¿Fue prestado personal? Yo no tengo que decir nada al respecto. Yo en su momento no estaba enterado de nada en ese aspecto. Entonces… ¿Pero cómo no estaba enterado? Perdón, es que no lo entiendo. Mira, si buscas información, ve al Ministerio Público. Él te la puede dar. ¿Pero saber desde su voz? No, yo no quiero meterme en problemas porque ni quiero confrontaciones, ni quiero trato con estas personas. Y mejor busca. ¿Sus abogados estarán haciendo…? Busca. Bueno, ellos están haciendo las cosas como Dios manda, como manda la ley. Si tú como reportera quieres información, búscala en el Ministerio Público. La ley le está mandando que pague este dinero. ¿Usted lo va a pagar? No, yo no. A mí no me ha mandado nada. ¿No le han notificado? Nada. A mí no me han notificado. ¿Y qué pasaría en determinado momento que le digan que sí que tendría que pagar con su salario? Si mi abuelita tuviera ruedas fuera bicicleta, mujer. Y te pido un favor. Es la primera vez que me buscas para entrevistarme y me entrevistas en una situación como de este tipo. Nunca me has entrevistado en relación a los trabajos legislativos. No busquen las notas rojas. Busquen las notas blancas para que no sean una alarma. Pero usted dígame cuántas iniciativas entonces son las que ha presentado. ¿Cuál es su trabajo? Dígame, ¿cuáles son las iniciativas que ha presentado? ¿Cuál es su trabajo, señor? Por eso. Si quieres, nos sentamos para platicar. Pues aquí estamos platicando. No, parados, no. Así de que en su momento, si traes consigna, pues mejor. No hay ninguna consigna, no hay ninguna consigna, pero pues usted dígame, en el momento que empieza a señalar y a tocar. Mira, no me gustan las reporteras tan insidiosas. Hay que platicar y platicar de una manera, pero no. Desgraciadamente está en nuestro trabajo. Sí, insidio, por eso. Pero ya te dije que todo está en orden. Mis abogados están al alba para evitar que sigan fastidiando. ¿Pero quiénes seguirán fastidiando? ¿Nosotros como medios o el...? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Irapuato. Sí, pero de... Y soy de Zona Franca. Me comenté que soy de Zona Franca. Con razón. No, pues tú defiendes tu playera. Salúdame, Arnoldo. Nos estamos buscando para que usted defienda las suyas. No, no, yo no tengo que defender. Mis abogados defenderán todo. Yo no tengo que defender nada, porque ni abogado soy. Salúdame mucho, Arnoldo, ¿eh? Es un saludo de su parte, señor. Es mucho, un saludo muy agradable para Arnoldo Peña, ¿eh? Claro que sí, de su parte. ¿Cuál es el compromiso que se lleva aquí después de estar con usted? Bueno, pues agradecemos el saludo del diputado Luis Vargas. No quiso hablar del tema, dice que no está enterado. Dice que mejor le preguntamos de su labor legislativa. Edith le pregunta que cuántas iniciativas ha presentado. Dice, bueno, vamos a sentarnos con calma. Creo que no ha presentado muchas, ¿verdad, Carmen? Ninguna, Arnoldo. No. Hasta donde yo tengo ahorita memoria, el diputado Luis Vargas no ha presentado ninguna iniciativa. Es la primera vez que yo recuerdo que en estos meses, seis meses que lleva esta legislatura, casi siete, se menciona su nombre y es por el asunto de esta demanda. Así es, así es. Y bueno, pues estaremos esperando también respuesta ya del Congreso del Estado sobre a partir de cuándo va a empezar a hacerse este embargo del sueldo. Estamos ya pidiendo información a la Dirección General de Administración. Esperamos tener más información más adelante. Muy bien. Carmen, gracias. Ahí está la opinión del diputado Vargas, la situación jurídica, la determinación ya de una juez que parece histórica en Guanajuato, embargarle a un diputado un porcentaje de su sueldo para pagar una deuda. Carmen, estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Déjeme ir a una pausa. Gracias.